Asambleísta Amada Ortiz. Gracias, señora presidenta. Señores asambleístas, Ecuador, que nos escuchan. Como ustedes verán, aquí se repite la canción todos los días. Hay sentencias que sí tenemos que acatar y respetar, vengan de donde vengan y sean jueces de donde sean. Y otras sentencias que, pues, aquí decidimos que no son sentencias. Nosotros no hemos cumplido dos años en revisar este proyecto porque no tenemos todavía dos años en funciones. Pero sí hemos pasado años, seis meses, trabajando en la comisión porque aquella sesión de pleno de 15 de julio a la fecha solamente han pasado año, seis meses. ¿Excusa? No lo sé. Sí quiero agradecer a quienes ya trabajaron con anticipación en el borrador que recibimos como comisión. Quizás en los vacíos de la ley orgánica de la función legislativa se olvidó la excepcionalidad de que esta comisión por primera vez permanente especializada necesitaba el tiempo suficiente para trabajar un proyecto de prácticamente 651 artículos. Yo sí quiero reconocer el trabajo de cada uno de los comisionados porque cada uno en las sesiones que hemos sido convocadas por la presidenta porque nosotros no convocamos, convoca a la presidenta y cuando hemos sido convocados hemos asistido con debate, con aportes, no solamente en el trabajo técnico que vienen haciendo nuestro equipo de despacho, lo hemos hecho con frontalidad, con observación, con pertinencia, con aportes, con evidencia, con legalidad. No se puede decir aquí que por culpa de los comisionados se puede caer un proyecto que nosotros lo hemos trabajado en las sesiones que hemos sido convocados. Es verdad, han habido, y para que sepa la Asamblea, quizás este no es un proyecto urgente económico, quizás ustedes no tienen el interés de atender, quizás muchos están en sus celulares, quizás muchos están conversando en el siguiente punto del orden del día porque sí les interesa. Pero yo sí quiero que escuchen que aquí esta sesión debe de saber la verdad. Sesiones de comisión, 90. Comparecencias recibidas, 37. Que también es muy cierto, han habido observaciones, y qué pena, por quienes ya trabajaron en aquel borrador, pero hubo observaciones que también los dejaron a ustedes en una situación bastante fea, indicando que nunca fueron escuchados, que nunca fueron recibidos, que fueron excluidos y que también recibían comparecencias a grupos seleccionados. Mesas de trabajo llevadas 35 por el equipo técnico. El Pleno de la Asamblea tuvo la bondad y voluntad de darnos 180 días para trabajar, 180 días que se cumplieron en enero pasado, y que también supimos observarle a la Presidenta de manera oportuna que ya era momento de entregar un informe. Pero siempre había el debate y la democracia de opinar y ganar, y ganaron en votos. Y seguimos trabajando como un salvavidas, vinieron las sentencias de la Defensoría. Que, ojo, sabíamos desde un inicio que nunca tenían que presentar un proyecto sin un informe, y que lo supe decir con altura y de manera oportuna. Era informe, no proyecto. Sin embargo, se esperaba y se esperaba el pronunciamiento también de quien presidía en ese momento la Asamblea, y nunca tuvimos oído. Le combinamos una y otra vez a la Presidenta que haga los oficios pertinentes y oportunos para que se evidencie que el trabajo de los comisionados no podría ser tildado ni señalado por el Pleno de la Asamblea el momento que nosotros lleguemos aquí a no presentar un informe, pero sí a presentar las excusas del caso y que podrían ser respaldo para que la voluntad vaya por encima de la legalidad. Y son el proyecto de resolución de cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional, número 2815. Por cierto, muchas de ellas ya las analizamos en grupos y ya entregamos nuestro trabajo. Sentencia de la Corte Constitucional, número 2815, de 21 de 24 de noviembre de 2021. Informe de la Defensoría del Pueblo, que después de la solicitud que hizo la Presidenta, recién reconoció que era un informe mientras perdíamos tiempo analizando si era informe o proyecto. Memorándum, número AN-SG-2023-3101-M, de 12 de septiembre de 2022, notificando alcance del informe de Defensoría del Pueblo de 30 de agosto del 2022. Aquí consta cada uno de los pasos. Aquí está el acta donde el Pleno nos dio 180 días. Aquí está todo lo que ha trabajado la comisión en las sesiones que hemos sido convocadas. Aplaudimos la inclusión y la participación de las diferentes organizaciones que han sido escuchadas, que han hecho observaciones, que han hecho sus ponencias. Pero, ¿qué caso tiene tener una comisión si nosotros vamos a escuchar y a escuchar lo mismo y sobre lo mismo? Ahora, ¿cuál es la situación, señores? Que nosotros tenemos el Libro 1 aprobado con 143 artículos, el Libro 2 aprobado con 159 artículos, El Libro 3 está a la espera de una consultoría con UNICEF. Finaliza en enero del 2023. ¿Qué trata? Trata el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Aproximadamente son 200 artículos. El Libro 4 actualmente se están llevando a cabo las mesas técnicas para su aprobación. Aborda el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y justicia especializada aproximadamente 150 artículos. Señores asambleístas y comisionados, he hecho aportes muy valiosos como muchos de ustedes. Ahí con grandes soluciones, como por ejemplo, aquellas madres que con sentencia en mano de un juicio de alimentos solo tienen que hacer la mano y decir adiós al avión, al barco o al bus donde huye quien debe de dar. Una pensión, que más que pensión, es responsabilidad, porque no se trata de criar a un hijo con una suma de dinero, sino con el amor y la responsabilidad. Entre otras grandes aportaciones que he hecho. Quizás el vacío de la ley orgánica, de la función legislativa que nos rige, no tiene en ninguno de sus artículos ni sus líneas ampliar sobre ampliar. Pero, ¿acaso el pleno de la asamblea no es la máxima autoridad? ¿Y acaso no lo hemos hecho otras veces? ¿Acaso hay sentencias que nos gustan y otras que no nos gustan? Y aquí las acatamos y otras que nos acomodamos en los discursos. Queda al pleno de la asamblea la responsabilidad de apoyar un código orgánico integral que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes con un CONA retrasado, con un CONA ambiguo, con un CONA que exige actualizar incluso el texto de sus instituciones porque ya no existen. aquí queda la decisión por encima de los 180 días y por encima de que la comisión no haya trabajado de manera oportuna como nos exigía el tiempo, pero sí con la responsabilidad y compromiso de la tesis que siempre irá en una tesis humana, comprometida, garantista y de derechos. Muchas gracias. Gracias. señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta que la asambleísta. que la asambleísta